La Corte en Pleno ya está completa. Después de cuatro meses, cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia por fin fueron electos por los diputados de la Asamblea Legislativa luego de 124 días de atraso. Los nuevos integrantes de la Sala de lo Constitucional son Aldo Cader, Carlos Avilés, Carlos Sánchez y Marina de Torrento. Ahora acompañan al Dr. Oscar Armando Pineda Navas, este último continuará como presidente de la Corte Suprema. El trabajo tiene que ser en orden de llegada, ¿verdad? Por cuestiones de justicia. Pero que habrán casos, habrán excepciones de casos muy importantes, ¿verdad? Que requiere, como por ejemplo, digamos, en tema de amparos, salud, por ejemplo, temas de medio ambiente. Apenas llegan y ya tienen la agenda completa y mucho trabajo por hacer. Hay más de mil casos sin resolver, decenas de amparos y habeas corpus que admitir y analizar. Lo importante es la administración de justicia independiente. Ese es el principal reto y esto sumado a la mayor celebridad posible que se le puedan dar a los casos. Yo creo que esos dos componentes, si primero Dios lo logramos hacer, vamos a hacer un buen desempeño y el país va a estar satisfecho con esta nueva Sala de lo Constitucional. Las investigaciones de la sección de probidad también estaban entrampadas. Los magistrados acordaron que no tomarían ninguna decisión hasta que no estuviese conformada la Corte. Hay varios exfuncionarios investigados, entre ellos 37 diputados. Algunos continúan en la Asamblea Legislativa. Es necesario, como también hay que reestructurar las comisiones, ¿verdad? Entre ellas está bien completa la comisión de probidad y están incompletas algunas otras, pero esa particularmente tiene que reestructurarse y también comenzar a trabajar ya como en la dinámica que estamos trabajando. Otro magistrado que resultó electo es Roberto Calderón para la Sala de lo Civil, todos para un periodo de nueve años. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.